Bienvenidos, hoy vamos a tratar un tema de suma importancia que concierne a todo lo necesario e inherente a la afrodescendencia, no sólo a nivel latinoamericano, sino a nivel mundial. Y me voy a referir al tratado de Durban, que se inició como una propuesta programática a inicios del siglo XXI, es decir, en el año 2001, haciendo gala al nombre de la tercera ciudad de Sudáfrica en cuanto al tamaño y, por supuesto, a la expansión económica. Esta declaración tiene como objetivo fundamental tomar en consideración cuatro elementos fundamentales para la vida buena, para el convivir adecuado y nutrirse ciudadanamente.